1, 2, 3 ¡Oh! Siempre pasa es... Siempre pasa lo mismo ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya! ¡A ponlo sobre pilleta! ¡No! ¡Esa es la rampa! ¡Esa es la rampa! ¡Pune! 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 ¡Recoge! ¡La pongo a la pongo! ¡Ya! ¡Me cayó la espalda! ¡Recoge! 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 ¡La domi! ¡Ya no te hiciste! ¡Ah! ¡Ay! ¡El perito! ¡Mira! ¡Como! ¡Esa es rápido, vale! ¡Ajá! ¡Rápido, vale! ¡Que no te la ganen! ¡Que no te la ganen, vale! ¡Ahí lo trajo! ¡Ay! ¡Lo rojo! ¡Lo rojo! ¡Lo rojo! ¡Lo rojo! ¡Lo rojo es más bueno! ¡Esa es! ¡Esto! ¡La domi! ¡Oh! ¡La Javi también! ¡Eh! 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 ¡No! ¡La Javi no tiene ninguno! ¡Aaah! ¡La Javi no tiene ninguno! ¡Mira los que tomaste! ¡Guau! Comparte con tu hermana Comparte con tu hermana, vale ¿Cómo estamos para compartir con la hermana? ¿Más o menos o bien? ¡Bravo! ¡A ver, Nami! ¡A ver la bolsa! ¡A ver tu dulce! ¡A ver! ¡Ay! ¡A ver! ¡Me llego, papá!